La certificación, lo que es el manejo del insecto vector y la erradicación de plantas enfermas una vez que se detecte la bacteria ya en una finca. ¿El cultivo de Magdalena aproximadamente cuántas hectáreas son y cuántas ya han tenido que tumbar? Yo no tengo ese dato. A mí me comentaron que eran alrededor de 2.000 hectáreas, pero no tengo exactamente la fuente. Porque el cultivo de Magdalena es mucho de patios, traspatios, media hectárea, muchas veces asociado mango y limón. Entonces, ese dato estaría en la plataforma, pero ya se empezó a erradicar. Si uno viaja de aquí de Sevilla a Santa Marta, ve que hay árboles ya erradicados y que hay personas que han ido cambiando a papaya, a mango, han ido cambiando de cultivo. Una última pregunta, el consumidor, ¿qué efecto tiene? No, para el ser humano no tiene efecto la bacteria, pero sí el fruto va perdiendo calidad y generalmente tiene un sabor amargo. Y para el consumidor también ya se está viendo el precio del limón. Ya no hay la misma cantidad de limón y ya se está trayendo limones de otros departamentos. Entonces, ahí se va a sentir también el bolsillo. Esperamos que esté controlado, ¿no? En otros departamentos. En otros departamentos no está reportado. Y todas estas medidas de choque que se están haciendo es para evitar que salgan estos departamentos que ya tienen la enfermedad. Guajira, Magdalena, Cezal, Atlántico, Bolívar y Norte de Santander. Son seis departamentos. Entonces, y hay una región que está en el centro del país que tiene más de 80.000 hectáreas de cítrico donde aún no tiene la enfermedad. Entonces...